Posiblemente hayas escuchado que Ucrania estaría perdiendo hasta mil soldados al día. Sin embargo, es cierto, o solo resultó ser una manera de presionar para obtener más equipo. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Desde hace unos días, comenzaron a surgir noticias sobre un incremento en las bajas de las fuerzas ucranianas. Estas cifras provenientes directamente del gobierno ucraniano, muestran un aumento importante a las cifras dadas anteriormente. Esta noticia ha corrido como pólvora alrededor del mundo. Y es que la aceptación de que están perdiendo entre 100 y 200 soldados y otros 800 heridos al día, es algo sumamente preocupante para los países que están apoyando Ucrania. En cuanto se dio la noticia, numerosos medios alrededor del mundo comenzaron a hablar de todas estas bajas. Pero pocos se detuvieron a pensar que esta noticia llegó tan solo un par de días antes de que tres importantes jefes de estado visitaran Ucrania. El día de ayer, 16 de junio, el primer ministro de Italia, junto con el presidente de Francia y el canciller de Alemania, visitaron Ucrania y tuvieron una reunión con el presidente de este país. Esta visita ocurre en un momento donde Rusia ha estado ganando terreno en el Donbass, y justo unos días después del anuncio de las bajas ucranianas. Esto podría jugar a favor de Ucrania. Y es que, ¿cómo estos tres jefes de gobierno podrían justificar ante sus países no aprobar la ayuda que está solicitando Ucrania después de estas noticias? Que Ucrania de la nada decide informar al mundo sobre un exagerado número de bajas solo tendría sentido si busca obtener la simpatía y el apoyo de estos países, los cuales podrían suministrar un gran número de equipo. De hecho, Francia ya ha decidido durante la visita enviar otros seis obuses autopropulsados César a Ucrania, mientras que Reino Unido ha decidido enviar otros 20 M109. Está claro que los jefes de estado que están visitando Ucrania podrían saber si Ucrania ha exagerado las cifras, pero no podrían desmentir a Ucrania, por lo que solo les queda aceptar dichas cifras. Durante mucho tiempo se ha dicho que Ucrania está ganando la guerra mediática, y hoy el mundo ve noticias de cómo Rusia está lanzando una gran ofensiva en el Donbass, y al mismo tiempo ve cómo Ucrania está perdiendo hasta mil soldados al día, entre muertos y heridos. Si todas estas cifras resultaron ser una estrategia para obtener más apoyo, parece que lo han logrado, y todo gracias a todos aquellos medios que han replicado esta información. Pero al final, está en cada quien decidir si estas cifras son correctas. Lo único que nosotros enfatizamos, es que esta información llegó solo un par de días, antes que tres importantes jefes de estados visitaran Ucrania. Nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios, y no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!